Yo a veces contaba que llegaba donde un cliente con el libro bajo el brazo y volvía y visitaba al cliente al mes con el mismo libro bajo el brazo. Yo no sé, el cliente lo notaba, pero yo mantenía con mi libro y avanzaba ya una hoja cuando podía. Mi nombre es Nora Beltrán. Soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento. Y tengo el gusto y la gran fascinación de poder invitarte a ver estos testimoniales de más de un millar y medio de lectores que han tomado este programa por toda Hispanoamérica. Quiero que puedas ver, sentir y vibrar estos testimonios de estos maravillosos lectores cuya meta es leer mínimo 52 libros al año. La expectativa se superó al máximo porque pensé que era una técnica como algunas que había visto por ahí, pero realmente no. Es algo fuera de serie, que los invito a que las conozcan porque definitivamente es nuestra mente fotográfica la que nos ayuda a empoderar a hacer todo. No es solo nuestra fuerza, sino nuestro inconsciente, trabajar en el inconsciente. Yo le decía a alguien, qué tristeza, a veces invertimos plata en ropa, en joyas, en perfumes y no le invertimos a la mente que es la que nos va a llevar a lograr todo lo que queramos. No hay límites, todo lo que queramos en la vida lo podemos conseguir. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Michelle Vázquez, soy futura estudiante de psicología. La verdad, esto ha sido un proceso maravilloso, lo he disfrutado al máximo. Cada día me asombro más del poder que tiene mi mente para aprender todas las cosas que yo podía aprender acá a través de todas las herramientas que nos dan. Es increíble ver cómo tú puedes leer un libro en 35 minutos y lo comprendes totalmente. Es algo que yo no lo creía, pero ahora estoy súper convencida que si tú te lo propones, lo puedes lograr porque todo es fácil. Este ya es mi libro número 13 y ya hoy más o menos quiero cumplir la meta hoy de 15 libros y de aquí en adelante los libros que yo quiera porque este mundo es muy grande y hay que aprovecharlo. Y agradecer a todo el equipo de Novel Asesores por esta maravillosa certificación que hacen porque transforman vidas totalmente. Mi libro número 14 lo estoy leyendo en este momento. Lo había iniciado varias veces, la verdad. Y sé que es uno de los bestsellers que hay que leerse y como que ni siquiera me acordaba de lo que realmente decía. Y bueno, así hemos leído varios libros, novelas, de todo. Miren esta mesa, por favor. Estamos al 100% comprometidos y metidos para que el entrenamiento no solamente sea de lectura, es un entrenamiento para la vida, es un entrenamiento de transformación. Es un entrenamiento en el que ni siquiera te das cuenta qué es lo que está pasando, pero con técnica, con magia, con poder crear todo lo que quieres crear. Así que es un entrenamiento para la vida. Soy Elkin Duque, soy consultor empresarial y fascinado de esta experiencia. Esto es maravilloso. Invito a todos que se atrevan y participen de este evento. Es interesante. Sabes cómo le va a cambiar la vida y que a partir de ese momento se van a convertir en unos mejores seres humanos. Definitivamente venía buscando algo acá, pero encontré algo totalmente diferente porque es algo transformador. Vienes buscando lectura, solamente como mejorar la velocidad, tener más comprensión, pero te vas con la cabeza literalmente revolcada. Realmente estoy feliz, no sé cómo describir lo que estoy sintiendo. Y pues esto es la magia, ¿cierto? Tú pones unas técnicas maravillosas y nosotros ponemos la magia. Entonces nos volvemos magos. Todos. Nos volvemos magos. Los invito a creer. Realmente el cerebro es maravilloso. Invito a todas las personas, no solo jóvenes, a todas las personas que están a tiempo de descubrir y descubrirse. Y a los jóvenes mayores de 14 hasta 90. Sí, hasta los últimos días. Claro, hasta el último día de nuestros días podemos aprender. Y realmente yo también, mi familia también va a estar aquí en este programa y seguro que las personas que van a observar cómo estoy disfrutando la vida de ahora en adelante van a querer estar aquí. ¡Gracias!